Bienvenidos a una historia incorporada en nuestras series, ¿Por qué el Seguro de Vida? Hoy hablaremos de una mujer llamada Silvia Rocha y su agente de seguros Farmers, Julio Vega, quienes nos relatan la trágica historia de cómo murió su primer marido y por qué los seguros de vida son tan importantes. Silvia y su marido José estaban casados por más de 20 años. El marido de Silvia había recibido de un agente de seguros previo una cotización de su casa y su seguro de vida. José no quiso comprar la póliza de seguro de vida diciendo que no quería atentar al destino y consideró que era una maldición comprarlo. El 5 de septiembre de 1994, Silvia y José planearon reunirse por la tarde para hablar sobre los preparativos próximos de la quinceañera de su hija. Cuando su marido no regresó a la casa y faltó a la cita, Silvia se empezó a preocupar. Después recibió una llamada en donde la policía le notificó que su marido había sido secuestrado, robado y luego asesinado al llegar a una gasolinera. La muerte de su marido fue algo muy difícil para ella y su familia y aún más inesperado. No solo los rodeaba la tristeza sino también la dificultad de su situación financiera. En 2010, Silvia fue a visitar la nueva oficina de su agente, Julio Vega, donde un empleado de la agencia le ofreció un seguro de vida, el cual ella negó. Poco después cambió de opinión y regresó a la oficina. Fue entonces cuando se reunió con su agente Julio Vega y hablaron sobre los seguros de vida. Enseguida ella abrió una conversación acerca de su primer marido y mencionó qué tan importante fue el no tener un seguro de vida en aquel momento, ya que la oportunidad de tomar esa opción se le había presentado tres meses previos a su muerte. Yo pienso que una aseguranza de vida es importante porque, o sea, después de que la gente sufre ese dolor tan inmenso de la pérdida del ser humano, de la persona, yo siento que de ahí vienen, aunque uno no quiera ver cómo son las cosas, uno tiene que ver la realidad de las cosas, poner los pies sobre la tierra, decidir, o sea, los costos, pues, lo que es lo más importante. Después de que Silvia se casó, después de que ella tuvo esa oportunidad de volver a empezar su vida, ¿verdad?, pues, iniciaron todo el proceso del seguro de vida. Ahorita está ya muy agradecida por haber invertido en eso y en realidad viene siendo un beneficio, ella me lo comentó, ese es un beneficio para mi familia. Me dijo, ella me comentó que duerme mejor, que durmió ese día, durmió tan tranquila por el hecho de que si le vuelve a suceder, si le toca a ella o le tocaba a su esposo, que podían volver a empezar lo que viene siendo su vida o ella misma dormir más tranquila porque sus hijos iban a poder salir adelante. Como consejo a todas las personas que escuchen el anuncio, yo pienso que uno como nosotros los latinos, como latinos siempre pensamos en hacer muchas cosas, viajar, comprar, pero nunca pensamos en qué nos va a pasar a nosotros. Y yo pienso que con una seguranza de vida que es lo más importante, yo pienso que deberíamos de razonar un poquito y pensar lo importante que es una seguranza.